Antes de que concluya este año, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene previsto abrir ocho consultorios médicos gratuitos, por lo que este miércoles abrió el tercero en su tipo en la colonia Cactus. En su mensaje, la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, recordó que estos consultorios anteriormente ya estaban prestando servicio, pero que por cuestiones de la pandemia fueron cerrados. Estuvimos dos años sin el servicio de nuestros consultorios, porque sabemos por qué, la pandemia nos vino a coartar muchas cosas, tuvimos muchas complicaciones, sin embargo, nosotros seguimos trabajando en beneficio de todas y todos ustedes. Cabe recordar que en las colonias San Antonio y Unidad Ponciano Riaga se abrieron los dos primeros consultorios y que próximamente se abrirán otros más en la colonia Hogares Populares Pavón y en la comunidad de Cándido Navarro. Y que es un servicio de vital importancia que tendremos aquí de ocho a tres de la tarde para que acudan, para que sean atendidos y que no nos detenga. Sabemos que vamos a tener médicos de gran calidad y sobre todo la donación de esos medicamentos que tanta falta nos hace y que actualmente están muy fuera de alcance de muchos de nosotros. Los consultorios cuentan con médicos y enfermeras que ofrecerán servicios como vacunación, chequeo de niveles de glucosa, hipertensión y diagnóstico de algún tipo de padecimientos, entre otros servicios. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!